Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy me han llegado las nuevas zapatillas Joka X3 Las Joka Carbon X3 Aquí lo ponen, Joka Carbon, pero ya sé, el modelo X3 Como veis el color es diferente, hay como un amarillito por aquí Fosforito y luego por el otro lado cambia a una especie de... No sabré describirlo, es como un turquesa verdoso Pero bueno, hay tres tipos de colores Es verdad que este es el color que, entre comillas, más me gustaba No hay ninguno de los tres que me guste, personalmente Pero bueno, esta más o menos, pues como tiene toques fosforeitos y tal Nos ven mejor por la calle y además ya sabéis que tengo la equipación ahora mismo Fosforita, entonces pues es para darle un toque, ¿no? Precio, precio siempre como ronda entre los 170 euros y 190 Yo las he comprado en la página oficial de Joka Ya luego me hacen descuentos y cosillas El peso son 222 gramos Pesan 40 gramos menos que lo que serían las Carbon X2 Que como veis, bueno, ahora os voy a enseñar la diferencia Por ejemplo, le puse el color de fosforitos Pero ya hay 40 gramos de diferencia de peso Como que no parezca, 40 gramos, cuando estás haciendo una maratón, se notan Cambios que vemos, sobre todo, ¿no? Tejido mucho más elástico Lo que notamos, sobre todo, yo ya lo notaba con las X2 Pero lo que se nota esta, lo poco de la que hemos hecho Es en la estabilidad que tienes Ya sabéis que yo, con esta zapatilla, llevo más de 2200 kilómetros Corriendo, corriendo por trail, incluso trail con barro Y es verdad que no agarra, patina Pero bueno, si tienes una buena técnica y tienes confianza en ti mismo en montaña A mí me han ido muy bien ¿Por qué? Porque es una zapatilla ligera Una zapatilla que va muy bien con el carbono Una zapatilla que me noto que no me va degastando muscularmente Evidentemente, no se puede comparar a una Next o un Alphafly Pero estamos hablando de una zapatilla para mi modo de ver Una zapatilla para correr cada día Una zapatilla de diario Para no tener que estar viviendo al fisio Cada dos semanas, como por ejemplo yo hacía antes Sobre todo para corredores pesados Con buena técnica de carrera Y si eres un corredor técnico de montaña Y valiente Pues, ¿por qué no? También unas zapatillas para trail, ¿eh? Ojo, que yo me he metido ya en ciertos planes generales Y te voy a decir que me va muy bien Patina Ahí en el barro, por ejemplo, el día de carrera patinaba Pero es que a veces también la zapatilla de trail patina en el barro Así que, bueno Yo os lo digo mis sensaciones Bueno, primero que notamos, ¿no? A ver, como lo veis mejor El empeine El empeine la han renovado Luego también la entresuela La espumita que ya tenía Pues la han vuelto a mejorar Una de las cosas que notamos es Lo que sería A ver, como hacemos Lo que es la lengüeta No sé si lo veis Aquí una lengüeta normal de zapatilla Y aquí tenemos una lengüeta modo calcetín Que ahora está mucho de moda Para tener un ajuste muchísimo mejor en el tobillo De hecho se nota Porque esta, por ejemplo Es verdad que a mí Que necesito una talla más grande Ya las jocas son ser más anchas de pie Pero yo que tengo el pie muy ancho Tengo que tener una talla más Y entonces lo que me pasa Es que me puede llegar a bailar el pie Y tengo que apretarme muchos cordones Con este modelo Al tener el tobillo mucho más apretado Me noto Que tengo más estabilidad aún ¿Vale? Más cosas Como he dicho, datilla Para largas distancias Su drop son 5 milímetros Ritmos Pues bueno, yo hago series con ellas Que se puede ir a rodajes de 3.45 A 3.30 en series Con rodajes diarios de 4.40 A 4.50 Incluso 5 ¿Eh? Como digo Zapatilla Que estoy muy contento La verdad es que ahora mismo No me imagino correr con otras zapatillas diariamente Si que tengo gente conocida Y amigos que van con las Next O con las Alpha Fly Entrando diariamente Pero para mi modo de ver Empiezo un poquito ¿No? Esos entrenamientos que hacía Yagoku en Dragon Ball Que es que Si tú entrenas Con las Next O la Alpha Fly Es que luego en carrera Va a ser lo mismo Incluso en haceres peores Cambio Si tú entrenas Con este tipo de zapatillas Vas a hacer que En día de la carrera Te sientas rápido Sí o sí O vayas más rápido Es que Es así Entonces Esta es una zapatilla Yo creo que va muy bien Para Diariamente Para ganar confianza Para sobre todo No lesionarse No cargarse demasiado Sobre todo lo que le metemos Bastante kilómetros Y como digo Zapatilla Que De verdad Vale la pena Mi modo de ver No son las Scott Quiere ser que me duraron 300 kilómetros Ya Julia Es que tú las metes por montaña Y las destrozas También es verdad También es verdad Yo os digo siempre Mi opinión personal Y sincera Ya que las Zatilla Las pago yo en mi bolsillo Así que Aquí va lo que va Las Scott Las de carbono Pues negativo No valen la pena Mi modo de ver En cambio Estas Lo valen Así que Nada Espero os haya gustado Si tenéis más preguntas Las podéis hacer por aquí abajo O en Instagram Y nada Ahora que ya soy un hombre casado Pues espero Seguir subiendo vídeos Un abrazo Y hasta luego